Entonces, ¿cómo funciona? Tendremos que descubrirlo a medida que avancemos. Tendremos que descubrirlo. Tendremos que descubrirlo. Tendremos que descubrirlo. Ahí vas. Ya veo. Bien. Veamos si puedo alinearlos todos. Esto parece muy divertido. Tendremos que descubrirlo. Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora? Listo. Creo que ya está. Todo en un hielo. Salah y el tigre. Aquí vamos. Cruzo los dedos. ¿Esto tenía que pasar? No lo sé. Intenta no matarnos. Qué aburrida. ¿Lista? Cuidado. Increíble. Increíble. Qué demonios. Pienso lo mismo. ¿Raisa? ¿Ross? Oh, no. No, está bien. Creo que estaremos bien. ¿Sí? ¿Dónde diablos está el colmillo? No lo sé. Nada de esto tiene sentido. Sí, lo tiene. Los hoizala nos enviaron a una misión imposible. Creo que tienes razón. Increíble. No, escúchame. Ganesha es el símbolo de... Hale-Bidu. ¿Y Shiva? Era el símbolo de... Belu. Que fue la antigua... La antigua capital. Exacto. Y si el rey construyó esta ciudad espectacular, que fue un maravilloso objetivo para los persas... Y la antigua capital fue olvidada. Entonces la ciudad era un señuelo. ¿Y si dejaron que la saquearan para proteger Belur? Y su tesoro. Creo que apostaría a que el colmillo nunca estuvo aquí. Nunca. ¿Y dónde está Belur? Oh, mierda. Esto no debería estar pasando. ¿Qué está provocando? ¡No hay borde! ¡Rápido! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¿Qué fue eso? En este momento me das mucha vergüenza Dime si me equivoco, pero... ¿No había una cascada enorme aquí? ¿Qué diablos es eso? ¿Acueductos? Se canaliza el agua desde las cascadas Increíble ¿Acabamos de hacer esto? Bueno, técnicamente yo lo hice Resumida Mira Perdón si me pasé un poco de la raya Está bien Ustedes dos hubieran sido Dinamita Él también era un auténtico cabrón testarudo Sabes, nada de esto podría haber pasado inadvertido Buen punto Sígueme Muy bien Están llevando el agua hacia la puerta Sigamos el acueducto Copiado Sígueme Así que inundaron la ciudad para proteger sus secretos ¿Crees que los soldados sabían que eran solos señuelos? La honestidad no siempre es la mejor política Es bueno Necesitas que la gente te apoye al cien por cien ¿Crees que hasta hable mentía a sus hombres? Ah Sin duda Estamos avanzando, ¿no? Tal vez Pero mira este reloj Se lo saqué un viejo en la ciudad El maldito bastardo no lo soltó con facilidad ¿Cierto? ¿Tú a la izquierda? Sí, lo recuerdo ¿Qué mierda? Eso funciona Buen trabajo No hay más de dónde viene eso Bien Arriba Bien Listo Ahí arriba ¡No tiene espacio! ¡No! ¡Que maldita sea! ¡Lo canamos! ¡Geike! ¡Otra memorial! ¡Geick! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, mierda! ¿Dónde estamos? ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes que trabajar en tus reflejos ¡Eres tan lenta! ¡Has fallado! ¿Estás orgullosa? Un poco Sí Vamos Resbaloso Eso me gustó Maldito bastardo Mierda Eso Para gobernar Primero hay que sembrar el caos ¡Espera! Visitaré mi guerra civil Adaré con el débil linaje del joven rey Comenzaré contigo ¡Ya! ¡No! 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 ¡Agárrate de algo! ¡Ya! ¡De lo que sea! ¡No! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Fresor! ¿Estás bien? Sí Eso creo Hey, tranquila Te desmayaste casi media hora ¿Media hora? Sí Mierda Mierda, Azaf tiene el disco Un momento Tenemos que irnos Hey, relájate, ¿quieres? ¿Crees que podrás tú sola? Sí, tuve noches peores, créeme No preguntaré Me alegra que regresarás Hay... Hay dos de ustedes, ¿no? Sí Bien Vamos y busquemos el disco Y algunas armas Y algunas armas ¿Puedo decir que no bromeaba sobre Azaf? O sea, wow, parece tan humilde ¿Cierto? Es exactamente lo que quiere Seguro que sus anteojos son pura pinta ¿Para parecer inofensivo o listo? Ambos Ah, pero es listo Era médico antes de comenzar con su causa ¿Entonces dejó una carrera lucrativa? En algún momento Seguro pensó que era lo correcto Hey, ¿estás segura de que puedes seguir? Tan segura como se puede estar Solo necesito ir despacio por un momento Aquí arriba Ve despacio La puerta Lo logramos Abramos esa cosa En realidad, Santa Vaca Ese es Nandi El guardián de Shiva Y esa tiene que ser la entrada a la capital antigua Seguro la activaron los acueductos Así es Mierda Azaf ya está entrando Sí, bueno, bajemos Vamos No ¿Por qué dices no? Sam Drake Su maldito experto Sam Drake Sí ¿Sabes qué? Eso es bueno Puedo matar a dos pájaros de un tiro Nadine ¿Qué? Sam es un poco la razón por la cual estamos aquí No, espero que sea broma Ese fue mi trato Sam fue a hacer reconocimiento por mí sobre el disco Después desapareció Y no podía dejarlo morir ahí Tú sabías sobre mi historia con Sam Y me arrastraste esto igual Tu historia con Azaf te hizo la persona Inca... No te guardes nada No, claro ¿Sabes qué, Ana y Dean? Esto no cambia nada Igual recibirás tu parte ¿Sí? O tú y Sam se desharán de mí cuando consigan el colmillo Vamos, así no es como me manejo ¡Así es! Como la gente de tu tipo se maneja Y pensar que confía en ti Escucha Te aseguro que iba a contarte sobre Sam Te lo juro Solo esperaba el momento adecuado Está bien Me viene bien el ejercicio Mierda Esto me pasa por ser honesta Justo en la mandíbula Bueno, Landy no está bien ¡Ay! ¡Ay! Que sea lo que sea ¡Despacio! 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 Bueno Al menos aún tengo dignidad Entendido, Universo Prueba por aquí ¡Ah! ¡Bien! ¡De acuerdo! ¡Mejor así! ¡Ah! 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 ¡Me voy a estar! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Santo cielo! ¿Esa es Nadine? Ah, ahora sí que está involucrada Necesito alcanzarla No recuperaremos el depósito ¿Hay señales de ellas? ¡Nada aún! Bueno, manténganse alerta. Deben estar enfocadas por alcapate. No pueden haber ido muy lejos aquí. ¡Ah! 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 ¡Vamos! Veamos qué tan fuerte es ese AMC. ¡Vamos! Ah, creo. Tengo un regalo para el AMC. Lleguemos a ningún lado donde sea Persepa, siguiéndonos ¡Mierda, mierda! 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 ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! Mi prioridad es el colmillo No Sam Drake Y tampoco lo eres tú De acuerdo ¿Qué estás haciendo? Me hace falta que no nos sigan ¡Ah! ¡Qué buena idea! ¡Oh! ¿Qué fue eso? Exactamente lo que son ¿Qué demonios están haciendo? Toman atajos ¡Qué condena! ¡Oh, wow! Los reyes llevaban a su gente a estos túneles ¿Qué? No encontramos la entrada Pero sí la puerta trasera Bueno Parece un pozo escalonado No te importa Ahora sí Ahora sí Tranquila Está bien Está atrapada Pero no creo que esté herida Las explosiones deben haber provocado el derrumbe Tranquila Perdón, niña Te vamos a sacar de ahí Vamos Solo Un poco Espera Espera, espera un momento Tenemos que bajar Téngale calma Me hablas a mí o al elefante A ambos ¡Ambos! Despacio Calma Despacio Bien, entonces ¿A dónde nos lleva? A donde quiera Toma ¿Quieres un poco? Aquí tienes Una más Buen provecho ¿A dónde nos lleva? ¿Qué pasa? Mira, yo... no soy muy buena para tratar con gente. Eres una maldita egoísta. Sí. Tienes razón. Soy una maldita egoísta. Sí. Es bueno que lo digas. Bueno, ¿escuchaste eso, papá? Parece que heredé algo de ti. ¿Qué le pasó a tu padre? Era de los que nunca se daban por vencidos. El Ministerio de Cultura ofreció financiar una más de sus expediciones, porque esta vez dijo que estaba tras algo grande. Siempre estaba tras algo grande. Pero asaltaron su campamento y... Las autoridades lo encontraron semanas después. Y esta porquería es lo único que tengo de él. Lo siento. No, sin dudas. Él tomó su decisión. Y... Escucha, Fraser. No tienes... ¿Qué está haciendo? ¿Se viene de encima? ¡Oscar, te detengo! ¿Crees que hablo en elefante? Mira eso. Con razón que estaba tan afligido. Oye, sobre todo esto de esa... Mira, lo entiendo. ¿Está bien? Yo también tengo problemas que solucionar. ¿Y si nos olvidamos un poco de esto? Bueno. Trato. Bueno, si hoy no logramos nada más, al menos reunimos a una familia. Sí, solo mantén la distancia. Tienen una pierna. Bien. Dame. Tomaré esta. Bien. Gracias. Muévete un poco. Así está, Trato. Ahora, ve hacia allí y saca la mano. ¿Qué? Así es seguro acariciar a un elefante. No hay de qué. Quizá pasó mucho tiempo, pero los elefantes son más pequeños de lo que creía. Tal vez estés acostumbrada a los elefantes africanos. Estos son elefantes indios. Qué bueno que Asap nos dejó suministros. Toma lo que necesites. Buena idea. Buena idea. Buena idea. Buena idea. Aquí arriba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey! Por la escalera Veo luz a través del agua ¡Wow! Hola, Belur No todos los días puedes ver una ciudad escondida Que nadie ha visto en siglos Además de Asaf Además de Asaf Y algunos de sus hombres Y algunos de sus hombres ¿Lista? Acabas de arruinar el momento por completo Lo sabes, ¿verdad? Sí, estoy lista ¿Cómo entramos? No sé Parece que hay viviendas al costado Así que subamos ¿Y tuve? ¿Y tuve? ¿Suscríbete? ¿Y tuve? ¿Y tuve? ¿Y tuve? ¿Y tuve? ¿Y tuve? Estadounidense, dicen que aquí será el seguro. En asesor ya nos tiene dando vueltas en círculos. El jefe resulta que si el estadounidense nos está mintiendo, lo pagará caras. ¿Qué es un poco? ¿Quién tal vez sabe lo que nos corte? ¿La ladrota? Me parece saberlo, ¿qué está haciendo? No, es mentira. Bueno, déjalo en la cara cuando aparece. Me entiendo, hermano, pero no subestimemos a estas extranjeras que han llegado hasta aquí. ¿Yo? ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Miren! ¡Allá abajo! ¡No quiero! ¡No hay tanto obligador! ¡No! ¡No! Me parece saberlo, ¿qué está haciendo? No es, es mestiza. Bueno, díselo en la cara cuando aparezca. Te entiendo, hermano, pero no subestimemos a estas extranjeras que han llegado hasta aquí. Yo les desanfío a que no son aquí. Vamos. 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 Me parece saberlo, ¿qué está haciendo? No es, es mestiza. Bueno, díselo en la cara cuando aparezca. Te entiendo, hermano, pero no subestimemos a estas extranjeras. Han llegado hasta aquí. Yo las desafío a que nos atajen. ¡Mirly! Hay'rer, ¿qué es? No hay tanto. Y nos da mas. Hay tanto. No hay tanto. No hay tanto. Pueblo, pero no hay tanto. Y nos da mas. Hay tanto. No hay tanto. Hay tanto. Hay tanto. Vamos, vamos. Por ahora todo bien. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. ¡Vamos! 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 No hay rastros de ellas. ¿Algo? Lo mismo. ¡Nada! Echaré un vistazo aquí. Tú busca allí. Ten cuidado. ¡C-4! ¡Cuidado! Tengan cuidado. ¡Vamos! 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 ¡Alguien lo que ha arribado! ¿A dónde te fuiste? Un minuto. Creo que están por aquí. ¡Hey! ¿Tienen algo? ¿Hola? ¡Vamos! 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 ¡Qué mierda! ¡No puedo entrar acá! ¡Vamos! 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 ¡Venemos! ¡Vamos a la mierda! ¡Qué ganas de eso! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Y si había dudas de que esto fuera Belú Lord Shiva Más grande Y supongo que ese es Ganesha Al menos antes de que tuviera cabeza Belén Puede ser O tal vez Kartikeya El hijo mayor de Shiva Es el dios hindú de la guerra Parece que le hicieron camino de perro Maldición Han destruido la entrada Se dio a ser la explosión que escuchamos Tiene que haber otra entrada Por aquí, Nadine Qué delicioso Rápido Tenemos que alcanzar al resto Los veo